Y la empresa municipal de servicios públicos de Arauca en Serpa le ha pedido a la CRAM no registrar más la facturación a través de las mismas facturas que hace en Serpa. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa le ha solicitado a la comisión de regulación de agua potable, CRAM y también a la superintendencia de servicios públicos no facturar más el servicio de aseo a través de las facturas de en Serpa. Sí se ha solicitado a la CRAM directamente, nosotros tenemos una imposición por parte de la CRAM ya que pues este servicio se terceriza a través de en Serpa, esa es la fuente y ellos nos dicen que pues obviamente la normatividad dice que el servicio de aseo pues no se puede suspender, tiene que estar atado con un servicio público esencial que se pueda suspender. Entonces pues como de en Serpa nace la necesidad de tercerizar ese servicio, entonces pues nos obligan a estar con la facturación hacia de mar. En Serpa le informó a la CRAM y a la superintendencia de servicios públicos que este convenio de facturación era lesivo para las finanzas de la empresa. Nosotros le solicitamos a la super y a la CRAM que este convenio de facturación conjunta era improcedente, era lesivo para las finanzas de en Serpa por como estaba concebido, por los montos en cuales se había negociado ya hace cuatro años cuando inició esta problemática de mar. Entonces la solución era volverlo a ajustar a las normas legales vigentes ya que este convenio de facturación conjunta no está ajustado actualmente ni estuvo en sus inicios porque por obvias razones en los montos de pago de ese convenio de facturación conjunta eran de 14 millones de pesos mensuales. Legalmente, como nosotros trazamos la tarifa conforme a la resolución de la CRAM, pues particularmente ellos nos tenían que pagar entre 45 a 60 millones de pesos mensuales. Eso nos está cumpliendo, por eso es la necesidad de que nosotros le solicitamos a la superintendencia y a la CRAM de que nos echara para atrás ese convenio de facturación conjunta. Desafortunadamente, pues tenemos la imposición de que no se puede. El convenio de facturación del aseo entre la empresa de servicios públicos de en Serpa y la empresa de aseo de Arauca-Emar se encuentra vencido. La CRAM exige a en Serpa seguir facturando el servicio de aseo. En el día de hoy no existe convenio de facturación conjunta, no está firmado por ninguna de las partes. Se hicieron ya varios llamados a la empresa Emar, dentro de las cuales solamente acudieron a un solo llamado para poder modificarlo y cambiarlo conforme a las leyes y los reglamentos vigentes para que se diera con toda la legalidad y no fuera otro modelo más inapropiado legalmente como es el contrato matriz para la prestación del servicio. Ellos no quisieron acceder, entonces estamos en la fase en que le solicitamos a la Comisión de Regulación de Aguas Potables que nos impusiera por parte de ellos el modelo de facturación conjunta con la empresa de Arauca-Emar. Mientras tanto la empresa de en Serpa seguirá facturando el servicio de aseo en la facturación de en Serpa por la imposición de la Comisión de Regulación de Agua Potable-CRAT. Desafortunadamente tenemos que seguir facturando por la imposición de la CRAM, pero pues al igual está ya la respuesta de la imposición de ese modelo de facturación a la empresa tanto de aseo como la empresa de agua potable, que sería en Serpa. Estamos en ese proceso tratando de arreglar las cosas. Para el gerente en Serpa, desde que inició este contrato con la anterior administración, hay muchas irregularidades. Desde los inicios este contrato ha estado muy mal formulado, esta licencia de esa prestación de ese servicio a una empresa privada estuvo mal concebida, tiene muchos vicios dentro de los cuales estamos tratando de subsanarlos. Como les digo, el contrato matriz nos ata un tribunal de arbitramiento que para la empresa de servicios públicos es muy costoso, muy oneroso. No lo hay aquí en el municipio de Arauca. Nos toca dirigirnos a la ciudad de Bogotá. Y pues esos son gastos que no tiene cubierto dentro del presupuesto. No hay rubros para estas posiciones dentro de la empresa. Toca empezar a crearlos ahorita a partir de enero, pero al igual por la situación financiera de Serpa se nos imposibilita poder acudir a un tribunal de arbitramiento. Entonces lo que queremos es la imposición por parte, ya sea del contrato de facturación conjunta, porque la empresa se está viendo afectada dentro de sus finanzas por este convenio. En Serpa espera que EMAR les cancele de ahora en adelante 40 millones de pesos y no 14 millones de pesos por el convenio de la facturación.